con las notas locales. La magistrada Rosario Graciano, miembro de la Junta Central Electoral, destacó el papel de la mujer en el ámbito político, por lo que estima necesario importantizar a las mujeres en estos eventos. Graciano habló al respecto durante la mesa de discusión de dificultades de la representación política de las mujeres en América Latina, titulada El Camino hacia la Paridad, realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de Cooperación Española. Procurar que para el próximo proceso electoral del 2016 pueda darse cumplimiento a la disposición constitucional que prevé la igualdad de género en los puestos electivos, ya sean en el Congreso Nacional y en los ayuntamientos. Estamos preocupados por tratar de generar intervenciones que permitan sensibilizar a las poblaciones y a las sociedades y corregir en la medida de lo posible ese problema. De ahí que estemos participando de la mano con la Agencia Española de Cooperación en promover este estudio y estas reflexiones en el marco de otras iniciativas. La expositora principal fue la socióloga nicaragüense Isabel Torres García, quien trató el tema Paridad para una Democracia más Incluyente en la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil.